Recientemente concluí el curso de Comercio Internacional y Agricultura, el cual fue ofrecido por FAO e-Learning Academy e implementado en nuestra región a través de FAO Campus. Este curso me ha permitido profundizar en el entendimiento de las dinámicas del comercio internacional, especialmente en el sector agrícola, el cual es un área clave en el desarrollo de mi país. He adquirido herramientas y conocimientos que me han permitido identificar nuevas oportunidades para mejorar la competitividad de los productos agrícolas en el mercado global. Este aprendizaje ha tenido un impacto positivo en mis estudios y trabajo con productores locales, ayudándome a apoyarlos en la implementación de mejores prácticas y en la búsqueda de acceso a mercados internacionales. Estoy convencida de que la educación continua y la formación especializada como este curso son esenciales para fortalecer el desarrollo agrícola en nuestra región y asegurar una participación más efectiva en el comercio internacional.